Las diputadas y diputados de la decimocuarta legislatura reanudaron esta semana el análisis en comisiones de diversas iniciativas de ley y documentos legislativos. Las Comisiones Unidas de Puntos Legislativos y Justicia sesionaron para dictaminar la iniciativa de los diputados Juan Carrillo Soberanis y Berenice Polanco Córdoba para catalogar el feminicidio como delito grave. Los diputados de la Comisión de Justicia dieron inicio con la revisión y dictaminación de la iniciativa de ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo. Los dictámenes de los asuntos abordados en las comisiones ordinarias serán turnados en breve a la mesa directiva para que sean sometidos a consideración del pleno de la decimocuarta legislatura.